Tenía sangrado el heces. Ah, ya. Estaba desecando con sangre. Estaba desecando con sangre. Usted tenía, este, no tenía el colon. Usted ya estaba un poco más avanzado del colon. O sea, tenía hemorroides. Ya, ya tenía hemorroides, tenía esos tumorcitos que no dejaban que usted defeque normal. Por eso ya, este, estaba orinando con sangre. Exactamente. Ya. Y ahora, así. Y ahora, ¿cómo se siente usted? No, es que cuando ya hice la carrera, él me dijo que estuvo mal. Ya. Cuando me dijo, él me regaló el producto que está vendiendo. Ya. Me hizo tomar cuatro, uno, 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 no sanaba. Ya. Ahí cuando me dijo, toma diez. Aumentó la dosis, ¿verdad? La dosis del colágeno, ¿cuánto aumentó? A diez. A diez. Y en el último me dijo, ya toma veinte. Ah, veinte. Veinte cucharitas. ¿Ya? Exactamente. Ya después de dos meses ya comencé a desangrar ya. Ya dejó ya poco, poco. Y ahora, ¿cómo usted se siente? Hoy en día, ¿cómo ya se siente? Ya después de tres meses. Baqué toda la barriga que tengo, baqué. Ya. Y estoy bien agradecido acá, señor Ángel. Y los dos. Gracias a él estoy así, tranquilo. Claro. Y los productos dan buenos resultados, ¿verdad? Exactamente. Así como me ve, estoy bastante tomando. Y ahora mira cómo estoy. Ahora ya estás orinando tres veces al día. Tres veces al día. El orinio también orino bien, tranquilo. ¡No!